Seguimos disfrutando de más de ellas y tú nos encontramos ahora en Stevens para presentarles los fashion trends para este día del padre. Para los papás modernos la tendencia definitivamente son los cuadros, los vemos en colores como el naranja con detalles en gris en los bordes en esta camisa de Kenneth Cole. El jeans negro en ese tono smoke lo vemos también de la línea Renoir, como pueden ver con detalle de costuras en un corte bootcut. Para complementar con este look combinamos una correa chocolate de Oscar de la Renta al igual que los zapatos también en tono chocolate de la línea Ferrazine brasileños y un reloj que es otro detalle especial para papá lo vemos en esta colección de Casio con estampado de croco en la correa. Para un look casual de fin de semana vemos de la colección Givenchy este polo piqué en verde oliva de la línea de Brooksville, la correa de las nuevas colecciones de Hurl New York de Stevens y los zapatos como pueden ver de sport ideales para este look en un tono chocolate de la línea Dockers. Qué mejor complemento que un reloj de puma con correa de caucho en color negro. Seguimos con las tendencias de los cuadros definitivamente los favoritos para este día del padre. Les mostramos esta camisa de corte retro como pueden ver manga corta de Kenneth Cole en cuadros en verde turquesa, blanco y gris. Los pantalones de drill de la línea Dockers también un color gris oscuro con bolsillos y corte recto. El detalle moderno se lo da la correa tipo vintage en un lavado en color crema de la línea Fasolo brasileña. Y las zapatillas de Ferrazini brasileñas en gris claro con detalle de rayas son el complemento perfecto para este look para papá al igual que el reloj blanco de Casio con correa de caucho. Y para papá también los bloques de color. Vemos las camisas en colores vibrantes y brillantes como el verde turquesa, manga corta de Kenneth Cole, para combinar con los jeans en color negro de la línea Renoir. La correa de Kenneth Cole complementa este look al igual que este reloj casual clásico de Citizen y los zapatos clásicos negros de vestir de Rockport. Vemos los conjuntos de la Casa Rochaz en color gris, un básico, contrastado con colores pasteles como el melón, también en esta camisa de la Casa Rochaz, y la corbata a rayas con toques de azul royal. La correa de Kenneth Cole en color negro y los zapatos de la línea sándalo brasileños en color negro casuales. Y finalizamos los fashion trends de Stevens para esta semana con esta opción casual para el papá ejecutivo, con un conjunto de la Casa Rochaz. Sigan disfrutando de más de ellas y tuve en esta edición especial para el Día del Padre.